Profes, profes, qué bendición saludarlos. Miren, un juego, lo llamé Olimpiadas Matemáticas, pero son Olimpiadas de lo que tú quieras. Un juego olímpico gratuito para tu salón, para tus estudiantes. Miren, estas son las fichitas, ¿cierto? Aquí va a estar cada estudiante o cada grupo de estudiantes, según el número que saquen van a estar y lo configure para que corramos Colombia, México, Brasil, Panamá y juguemos. En este juego lo que les dije es, se van a reunir por grupos y vamos a jugar y la diversión fue espectacular. Aquí en Cerebrote, yo soy Luis Fernando. Sigue el video y suscríbete por favor de inmediato para que no te pierdas esta ni ninguna de las actualizaciones que venimos haciendo desde Cerebrote. ¡Ay, profe! Eso se ve muy bonito, pero ¡ay! Yo estoy muy viejito para eso. Es muy difícil de hacer. ¡Hola, Fawes, Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos, toditos, todos! ¿Les gustó? ¿Bien? Juegos Olímpicos, Olimpiadas, Juegos para su Salón. Yo lo apliqué en mi clase y quedaron fascinados. Paso número uno. Vamos a buscar la aplicación donde lo hicimos y esta aplicación se llama Genial.ly. Yo te dejo la descripción aquí en la descripción el vínculo. ¿Listo? Paso número uno. Genial. Bien. Vamos a ingresar a Genial.ly. Si no te has registrado, regístrate aquí arriba. Es gratis. Yo ya estoy registrado. Entonces voy simplemente a decirle ir a mi panel, pero acá arriba, en este elemento de acá, sale la forma de registrarte gratuitamente. ¿Listo? Es gratis. Hay unas plantillas pagas, pero esta que voy a trabajar hoy es totalmente gratuita. Ya cuando estés allí, ingresas a mi panel. A mi panel. Ahí está mi panel. Si te das cuenta. Y simplemente vamos a buscar la plantilla. Todas estas son las que yo he hecho y muchas más en las otras cuentas y me encanta. Pero aquí en Cerebrote hemos trabajado con esta de los juegos. Vengo a la izquierda. Atención con esto. Aquí a la izquierda. Y le digo crear Genial. Y entonces, paso número uno, ingresar. Paso número dos, crear Genial. Y cuando le digo crear Genial y me salen las opciones. ¿Ok? Esta opción de acá es la que vamos a trabajar ahorita. Se llama gamificación. ¿Ok? Aquí, sobre mí. Gamificación. ¿Listo? Y estando en gamificación, le damos clic. Hay muchos juegos muy divertidos. Ya hemos visto varios acá en Cerebrote. Voy a bajar, a bajar, a bajar. Y acá, más abajo de esta, que se llama Juegos. Fíjense. Se parte en dos. Cuises y Juegos. Esta, zona de aquí, de ahí para abajo donde dice Juegos, está la que yo quiero mostrarles hoy. Ya hay muchas. Fíjense. Mesa. Juego de Mesa Olimpiadas. Esta es. Acá la voy a señalar para que te quede fácil ubicarla. Si ves que dice que es nueva. Ok. Esta es. Hermosa. Me encanta. Póngale mucha atención, por favor. Clic. Paso número uno, la abrimos. Paso número dos, la buscamos. Y paso número tres, la vamos a editar. Me voy a correr de aquí para no ser estorboso. Perfecto. ¿Qué hace Genialy? Genialy es como un PowerPoint súper desarrollado en el que tú vas a colocar unas plantillas a funcionar. Esta es la plantilla, mira. Esta es la plantilla y está muy bien. Sí. Ok. ¿Cómo funciona? Ya lo vimos y lo vamos a volver a ver. Yo le doy a cada jugador un color desde la salida y es como un parchis, como un parqués. Perfecto. Y lanzo el dado. Entonces yo hago equipos, yo hago grupos y cuando yo lanzo el dado, el grupo número uno va a salir con dos. Entonces el rojo sale con dos. En dos debe contestar la pregunta que hay allí y yo le doy alguna puntuación o lo avanzo o lo devuelvo. Cada una de las cosas que debemos editar son estas preguntas. El juego ya está programado, ya está listo, pero las preguntas son las que yo debo programar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Presta mucha atención. El dado ya está programado, no hay problema. Los colores y los vínculos y las fichas que nosotros llamamos de cada jugador ya están, mira. Faltan las preguntas y ahí es donde se vuelve interesante para que tu clase tenga mucho valor. Usar esta plantilla es gratuita y cuando ya lo estoy usando, él configura todo dentro de mi Genialy. Ya lo vas a ver. Perfecto. Ya está. Entonces, va, güey. ¿Me sigues, va, güey? Ay, sí. Lo abro, lo busco y voy a empezar a editarlo, ¿verdad? Sí, va, güey. Muy bien. Vamos. Aquí le podemos colocar el texto que queramos. Esto es totalmente editable. Genialy se compone de tres partes muy sencillas. La parte de la izquierda es para las diapositivas y todos los recursos. Mírenlos acá. Acá sobre mí, acá. La parte de la mitad es el área de trabajo. Todo eso es donde yo trabajo. Y la parte de la derecha arriba es la de publicar. Ahora lo revisamos. Va a ser muy rápido. Realmente son juegos que me encantan porque se hacen bastante rápido. ¿Listo? Aquí estamos. Entonces, está la meta, está la salida, la llegada y todo el camino. Aquí hay 25 preguntas planteadas. Tú lo puedes hacer de 25 o de menos de más de las que quieras. Puedes dejar algunas fichas, algunos números sin pregunta. Pero yo te voy a decir cómo cambias la pregunta. Entonces, juego de olimpiadas. Muy bien. No sé. Puede ser. Olimpiadas. Matemáticas. Listo. Aquí elige ficha, tira el dado, intenta llegar hasta la meta antes que nadie. Suerte. ¿Cuál es la ventaja? Tú le vas a colocar las normas. Que las normas las pones tú. Es decir, ¿qué le vas a dar a cada estudiante que saca una pregunta positiva o negativa? No lo sé. Ahí ya tú cuadras tus reglas. Pero la pregunta se edita muy sencillo. Mira, cada uno de estos circulitos que están acá, voy a hacerlo más grande para que lo veas mejor. Hermoso. Cada uno de estos circulitos que está aquí es un botoncito. Es un botoncito que me muestra una información. ¿Cuál es el ícono de botoncito? El ícono de botoncito es este. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo selecciono un botón me apunta, a ver, vamos a limpiar esto para hacerlo más fácil aquí abajo. Cada vez que yo selecciono un botón me apunta a este elemento. Y este elemento, el que trae un dedito con un circulito encima, es el que muestra la información del botón. Entonces, yo hago clic en el botón, luego clic en el elemento y allí está la pregunta. El gráfico déjalo porque tiene una realización hermosísima. Entonces, en la pregunta, tablas de multiplicar. Por ejemplo, ¿cuánto es 4 por 4? ¿Listo? Guardar. De manera tal que en la pregunta 3, es el estudiante, cuando recorra y caiga aquí en la pregunta 3, pues debe contestar. Vuelvo y te digo, las reglas las pones tú. ¿Qué pasa si contestan bien? ¿Qué pasa si contestan regular o mal? Y también, a la derecha, puedes cambiar las banderas y los países. Por si tú quieres, como lo hacemos en Latinoamérica, jugar con latinoamericanos. Entonces, aquí, simplemente selecciono este elemento y le digo reemplazar. En el reemplace, tengo que buscar los recursos. Entonces, puedo hacer la banderita y subirla si la quiero tener o buscarla aquí. Pixabay Colombia. Ok. Busco la bandera de Colombia y le digo reemplazar. Bien. Cuando le digo reemplazar, miro si quedó, si quedó bien, si la tengo que volver a cambiar y le coloco aquí call. Ok. Ahí está, mírenla. Y puedo cambiar Estados Unidos. Vamos a buscar México. Clic en la bandera. Clic en reemplazar y voy a buscar, pueden ser algunos de estos elementos. Estos son bancos gratuitos. Vamos a buscar si de pronto GLIP lo tiene. México. Yo creo que sí. Enter. Y aquí está la bandera de nuestro hermoso país mexicano. Clic, reemplazar. La reemplaza y aquí cambio esto por MEX, ¿cierto? Y así lo puedo cambiar. China o China, como lo decimos nosotros, lo voy a reemplazar por Panamá. Entonces, voy a buscar en otro banco a ver si sale Panamá. Panamá. Claro que sí sale Panamá. Uf, qué islas hermosas. Vamos a ir pronto a Panamá. Busco la bandera. Está acá. Vamos a buscar si está más grandecita. Bandera de Panamá. Ok. Si este banco de imágenes no lo tiene, entonces vamos al siguiente. Volvemos a los recursos de imagen. Pixabay. Bandera de Panamá. Tampoco. Busquemos en este de GLIPI. Bandera de Panamá ahí sí está. Fíjate. Son tres o cuatro bancos de imágenes gratuitos que tenemos allí. Simplemente buscamos y se encuentran perros, gatos, leones, plantas, lo que quieras. Y aquí Panamá. Listo. Ahora tenemos Colombia, México, Brasil, Panamá. Muy bien. Me disculpan los que se quedaron por fuera. Tenemos las instrucciones. Tenemos aquí la frase. Entonces, no sé, el que gane, el ganador tendrá un helado gratis. ¿Cierto? Muy bien. Por decir algo, ¿no? Pero tú miras que le colocas acá. Y ya está. Me falta algo y descargar la imagen de mi colegio, el logo de mi colegio. ¿Cierto? Entonces voy a chicar aquí un poquito. Aquí, en la parte derecha, mía, izquierda suya, aquí, ¿vea? Para ese lado están los recursos. Yo necesito uno que se llama imagen. El segundo. ¿Sí lo ven? Y aquí en imagen debo buscar traer una imagen nueva. ¿Cuál imagen voy a traer? La de mi empresa, ¿cierto? Entonces la de mi colegio, la de mi universidad. Voy a buscarla. Acá, seleccionar imagen. Y lo puedo traer desde mi equipo. ¿Listo? Entonces voy a buscar cerebrote rápidamente. Y aquí en cerebrote voy a buscar el logotipo. Lo abro. Ya está, mírenlo. Quedó aquí sobre yo, sobre donde yo estoy. Aquí sobre mí. Y lo arrastro para acá. Clic y lo arrastro. Y cuando yo lo arrastro, ya llega a ser parte de la zona de juegos. Entonces queda cerebrote. ¿Cierto? Puedo traer mis personajes también. Puedo y ahí está. Entonces ya lo tenemos. Listo. Ya armamos las preguntas. Ya armamos la descripción. Podemos colocarle inclusive colores al fondo si lo quieres. Ya está programado el botón. Lo que nos falta es publicarlo. ¿Bien? ¿Cómo lo publicamos? Entonces venimos a la parte superior que era el tercer bloque del que les hablaba y vamos a revisarlo. Acá lo compartimos con otros profesores. Acá lo visualizamos y acá lo compartimos con los estudiantes o con nosotros mismos. Entonces le hago clic acá. Listo. Me dice, oye Luis, ¿lo vas a publicar? Sí, claro que lo voy a publicar. Juego de meso-olimpiadas. Sí. Olimpiadas. Matemáticas. Ok. Juegos olímpicos. Y le dices, listo. ¿Qué va a pasar? Él te va a dar un vínculo, una liga. Mírenla. Para visualizar, para compartir y para descargar. Este descargar es pago, pero estos dos son gratuitos. Visualizar da una liga, un vínculo. Y aquí está mi juego. Miren esta belleza, ¿cierto? Entonces yo estoy ya acá, listo para jugar. Comparto la pantalla con mis estudiantes y arranco. Listo. Vamos entonces a dividir nuestro salón en tres, en dos grupos. ¿Quiénes quieren ser Colombia? ¿Quiénes quieren ser México? ¿Quiénes quieren ser Brasil y Panamá? Listo. Y arranco entonces. Los pongo a todos en la meta. Muy bien. Los arrastro hasta acá. Estoy compartiéndole pantallas a ellos. Listo. Equipo uno. Entonces cuando me digan, ya profe, sacamos el dado. Él sale automático. Miren, yo no hago nada. Seis. Muy bien. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y le damos clic a la pregunta. Ahí va a estar la pregunta. Yo configuré solo una, pero tú las debes configurar todas. O eliminar las que no tienen preguntas. Vuelvo y te digo, puede que no sea de 25 preguntas, sino de 12. Y las casillas vacías simplemente son de tráfico o de tránsito. ¿Bien? Ya cuando ellos dan toda la vuelta, toda la vuelta, tu, 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 tu. Acá. Entonces llegan al final, a la meta. Y el que gane, pues, le puedes dar su helado o simplemente todos se divirtieron. Pruébalo en clase. Es supremamente divertido. Yo lo hice. Y lo hice con niños no tan pequeños. Y la verdad, te lo súper recomiendo. Estuvo súper brillante. Esto es Cerebrote. Suscríbete, por favor. Suscríbete para que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo. Y con mucho gusto seguiremos compartiendo contigo todos estos tips de clase y de otros elementos que hemos venido trabajando de la mano. Somos Cerebrote.